El examen EIR de este año está convocado para el próximo sábado 21 de enero. En la Comunidad Valenciana, los exámenes se realizarán en las instalaciones del Campus de Tarunges de la Universidad de Valencia y en el Campus de la Universidad de Alicante. El acceso a las aulas será escalonado a partir de las 3 de la tarde. Además, cada aspirante deberá comparecer provisto del documento de identificación que aparezca publicado en los listados de admitidos de las pruebas selectivas. Respecto al examen, se tratará de un test de 200 preguntas, todas ellas con 4 opciones de respuesta. También habrá 10 preguntas de reserva que solo se tendrán en cuenta en caso de impugnar algunas de las 200 oficiales. Todo ello en un tiempo que será de un máximo de 4 horas y 30 minutos. Finalmente, de las 1.961 plazas ofertadas, 824 son para la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. 437 para Enfermería Obstétrico-Ginecológica, 311 para Salud Mental, 234 para Enfermería Pediátrica, 81 para Enfermería Geriátrica y 74 para Enfermería del Trabajo. Desde CECOBA Televisión os damos ánimo para esta última semana de preparación. La recompensa ya está cerca. La recompensa ya está cerca.